amigos ahora nos encontramos con abel performance uno de los corredores más prominentes de orlando a ver cuéntame un poquito estamos aquí celebrando en west palm beach en el día de hoy la guerra de domésticos versus importados como lo estás pasando estamos pasando chévere el clima no nos está favoreciendo pero estamos ahí vamos a ver qué pasa y ahora va la primera zona de qualify y esperamos hacer un buen tiempo en las tales de benny que me ha dado la oportunidad de bregar en ella y vamos a ver qué pasa ok haciendo el mecánico del indio tengo entendido que vas a correr al próximo evento en ley la si eso es correcto la máquina ya está en perfectas condiciones tenemos su cuantos tengo como cuatro máquinas que ya están ready para el evento y esperamos pasarle un buen show después de la iglán piensas venir al evento de huésped de holandos pivor si ya tenemos un par de máquinas también que están en preparaciones también ya están casi red y esperamos estar allí bueno pues hoy vamos a ver si las pizarras hablan con abel performance al volante nos vemos en un ratito a la pizarra qué pasa qué pasa chéito pero chéito está bien está bien que no puedo hacer esto pero dios mío otra otra más que tú estás tratando de convencer pero pero ve acá pero porque ese hombre hace eso me está tratando de convencer todos los corredores esto no es justo chéito tráetelo de puerto rico me ha dado duro ustedes lo han visto no soy yo es chéito ok no se va a llevar a ver performance ok con bombia en la cámara les informó mac de iturrino